Diputados y diputadas, efectivamente quiero en primer lugar reconocer el valioso apoyo que los integrantes de la Comisión de Cultura y Educación han dado a esta pieza, emitiendo dictamen número 31 favorable. En el análisis y discusión que tuvimos en la Comisión, se puso en relevancia todos los méritos históricos, culturales, arqueológicos del municipio de Chalchuapa. Es más, expresábamos que hablar de una conmemoración de 450 años es fiel testimonio del gran desarrollo cultural que ya existía en esas épocas en este importante municipio. Los peticionarios incluso hemos considerado que este acontecimiento amerita la realización de una sesión plenaria en el municipio de Chalchuapa, en la ciudad de Chalchuapa, que es una actividad que normalmente la realizamos cuando se cumplen 100 años o períodos así de haber sido nombrada una ciudad, una villa. Pero aquí estamos hablando de un municipio que ya hace 450 años tenía realmente una iglesia parroquial declarada precisamente monumento también histórico y sería una buena ocasión para que este honorable Pleno Legislativo, por supuesto los diputados y diputadas que representamos en el Departamento de Santa Ana, nos hiciéramos presentes ante esa importante población. En todo caso, pues que estamos respaldando que para honrar estos reconocimientos de la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol, con sus 450 años de consagración, pero también los 100 años de la institución canónica de la Cofradía de la Cruz, se emitan dos pergaminos que sean entregados de preferencia en esa sesión plenaria y salvo situaciones de fuerza mayor, pues que se realice garantizando la mayor solemnidad de este evento. Felicitamos a la Comisión, de la cual me honro ser parte, pero también este mensaje va con el afecto, el cariño a toda la población de Chalchuapa. Gracias, señor Presidente. Diputado Merino, ya el dictamen deja discreción.